hola mis amigos suscriptores bienvenidos a su canal informativo yo emprendo ayudas colombia hoy vamos a hablar sobre matrícula cero cuáles son las universidades que aplican para que tu hijo pueda estudiar gratuitamente en una universidad sea pública y algunas que tienen convenio es importante cumplir unos requisitos amigos hoy es muy fácil si estudiar entonces por favor si sus hijos salieron del grado 11 no los dejen sentaditos en la casa no los dejen sin hacer nada es importante que estudien porque asimismo van a mejorar las condiciones de vida las condiciones para empleo si bueno entonces aquí vamos a ver sobre la política de matrícula de gratuita matrícula cero los requisitos para recibir esta matrícula cero cuáles son las universidades o instituciones técnicas y tecnológicas que ofrecen la matrícula cero y cuáles son las condiciones que se deben de cumplir entonces amigos si te gusta esta información por favor comparte dar like para llegar a más personas porque muchas veces quizás no tenemos las condiciones la situación para que nuestro hijo estudie pensamos que tenemos que pagar entonces es importante que tu hijo verifique estas universidades y atentos a los requisitos la política de remuneraciones es una forma de que el gobierno actual asuma la matrícula neta de los estudiantes de pregrado esto aplica para 64 instituciones de educación superior públicas que tienen relación presupuestaria con el ministerio de educación de la nación y que cumplen con los requisitos de ingresos señalados en el artículo 9 bueno entonces aquí vamos a hablar los requisitos para recibir esta matrícula cero en colombia dado que la inscripción al sisben 4 es un requisito previo para acceder a esta ayuda gratuita de ley de la ley 21 55 del 2021 dice que en muchos casos han ampliado el registro del sisben esto aplicado hasta el 31 de marzo pero ya recuerden que estamos en julio entonces es importante pero si tú quieres que tu hijo estudia estudia y aún no está en el sisben es importante que vayan aquí a la página yo les dejo el link para que verifiquen y consulten el sisben que sisben necesita amigo necesita grupo del sisben grupo a grupos b y grupos c si ya si está en el de no aplicaría que instituciones técnicas y tecnológicas ofrecen matrícula ser esto es importante para que su hijo se pueda presentar a estas instituciones el colegio mayor de antioquia medellín una excelente universidad conservatorio del tolima colegio mayor del cauca colegio integrado nacional oriente de caldas escuela nacional del deporte cali escuela tecnológica instituto técnico central en bogotá instituto departamental de bellas artes cali instituto universitario de la paz bucaramanga institución universitaria de bellas artes y ciencias de bolívar en cartagena institución universitaria en vigado institución superior de educación rural pamplona norte de santander institución universitaria mayor de cartagena la institución pascual bravo de medellín el instituto tecnológico del putumayo la institución universitaria de barranquilla la institución universitaria antonio josé camacho de cali instituto tecnológico metropolitano el itm de medellín instituto de educación técnico profesional de ronaldillo valle del cauca institución nacional de formación técnica profesional de san juan del cesar san juan del cesar la guajira instituto nacional de formación técnica profesional de san andrés instituto técnico agrícola de pacho cundinamarca instituto técnico nacional de comercio simón rodríguez cali instituto talimense de formación técnica profesional instituto nacional de formación técnica profesional humberto velásquez garcía de siena gama y dalena institución universitaria digital de antioquia medellín politécnico colombiano jaime sasa cadaví de envigado el tecnológico de antioquia can medellín el tecnológico de artes de borarango envigado unidad central del valle del cauca turba valle del cauca unidades tecnológicas de santander bucaramá universidades públicas como la universidad de antioquia la universidad del atlántico barranquilla universidad militar nueva granada bogotá universidad de caldas manizales del cauca popayán universidad nacional abierta a distancia bogotá universidad de cartagena universidad de magdalena universidad nacional de colombia bogotá universidad de córdoba montería universidad del pacífico buenaventura universidad pedagógica nacional bogotá universidad cundinamarca bogotá universidad el quindigo armenia universidad pedagógica y tecnológica de colombia universidad de la amazonía universidad del tolima universidad popular del cesar universidad la guajira universidad del valle universidad sur colombiana neiva universidad los llanos universidad distrital francisco jose de caldas bogotá universidad tecnológica de peregrina universidad de nariño pasto universidad francisco de paula santander principal de cúcuta universidad tecnológica de chocó diego luis córdoba universidad de pamplona universidad francisco de paula santander de la sesión al ocaña universidad colegio mayor de cundinamarca universidad de sucre universidad industrial de santander universidad internacional del trópico americano de opal casanare universidad autónoma indígena intercultural popayán cauca amigos estas son las universidades que aplican son demasiadas instituciones como recibir esta matrícula gratis o matrícula cero deben ser ciudadanos colombianos deben de tener entre 14 y 28 años cumplidos ok deben de tener grupos a veces sysbe si el estudiante ciudadano indígena y no tiene expediente de encisbe debe registrarse en la base censal del ministerio del interior si un estudiante es víctima del conflicto armado no cuenta con expediente de encisbe deberá inscribirse en el registro de víctimas bueno también debe estar matriculado en un programa en este caso de pregrado profesional técnico o universitario o tecnológico listo entonces amigos recuerden que para recibir esta matrícula gratis debe de estar en el cis ben dado que esta es una de las condiciones ok dice cómo pueden las instituciones de educación superior gestionar la admisión de estudiantes que aún no cuentan con un resultado penal de clasificación del cifre entonces aquí hablan amigos de todo esto está aquí en www emprendo ayudas colombia.com recuerden amigos grupos abc del cis ben una vez verifiquen que usted tiene el cis ben puede aplicar a matrícula cero o a presupuesto participativo y lo otro es que una vez le hagan la liquidación de matrícula a usted usted le sale un valor pero dice que no tiene que pagar esto para que lo tengan en cuenta recuerden que si no tienen el cis ben deben de verificarlo a través de la página del cis ben o buscan acá en nuestra página simplemente buscar a crisis ben y acá les damos unas recomendaciones para aplicar a la encuesta listo entonces mire errores en la encuesta del cis ben porque hay errores sí que usted muchas veces dice lo que no es y por eso le puede afectar como solicitar la encuesta en medellín como solicitar la encuesta en bogotá entonces amigos recuerden que el cis ben también aplica para régimen en su ciudad de salud y para muchos beneficios entonces de invitación venir aquí a yo emprendo ayudas colombia.com dios los bendiga y